Cuando perdí a Ricardo, mi mundo se vino encima. Acaban de confirmar el accidente del vuelo 408. Me vine junto con mi hermana a casa de mi tío, aunque ella sigue renegando del lugar. Donde come uno, comen todos. Consuelo es la inquilina de mi tío. Yo estoy segura de que ella y mi tío se gustan, aunque ninguno de los dos se atreva a decirlo. Ricardo reapareció, porque todos tenemos un amor a la medida. Diseñando tu amor. Inicia lunes 26 de abril, 4.30 de la tarde, por las estrellas.